La crisis de Ucrania podría terminar mal para el régimen de Kiev. La situación actual indica que Rusia logrará una victoria completa sobre los militantes ucranianos. Esto está escrito por la edición estadounidense El Nacional Interés. Como señaló la agencia de noticias, el ejército ruso ha logrado un éxito significativo en Ucrania. Esto se expresa no tanto en la cantidad de territorios liberados, sino en el hecho de que el ejército ucraniano fue destruido en su totalidad. El régimen de Kiev perdió a sus mejores combatientes en Donbass y Mariupol, sin mencionar las enormes pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en principio. El ejército ucraniano, por supuesto, se repone con reclutas, pero estas personas no tienen ni siquiera el entrenamiento más básico. ¿Cuántos menos combatientes entrenados haya en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, mayor será el riesgo de su colapso?, dice la publicación. La edición estadounidense agregó que, además de las unidades humanas listas para el combate, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido una gran cantidad de líderes tácticos, comandantes a nivel de pelotón, compañía y batallón. Debido a esto, los militantes de Kiev ahora se ven privados de la oportunidad de lanzar una ofensiva efectiva contra las posiciones de la Federación Rusa y las tropas de las repúblicas de Donetsk y Luganki se ven obligados a colapsar. Líderes tácticos experimentados, sargentos, tenientes, capitanes, no son unidades de combate que se puedan crear en unos pocos meses. Deben cultivarse durante un largo periodo, señala el artículo. En esta misma jornada, el canciller ruso, Sergei Lebrou, reafirma el compromiso de Moscú con los ucranianos para liberarse del gobierno pro-occidental que lidera Volodymyr Zelensky. Vamos a ayudar al pueblo ucraniano a liberarse del régimen que tan absolutamente contrario al pueblo y contrario a la historia, ha manifestado este domingo el canciller ruso, Sergei Lebrou. En declaraciones ofrecidas durante un acto en la capital egipcia, el Cairo, el titular ha expresado que Rusia lo siente por el pueblo ucraniano que merece algo mucho mejor. En este marco, ha sostenido que la historia ucraniana se ha derrumbado ante nuestros ojos, para luego lamentar que la propaganda del régimen de Kiev y sus aliados, los que buscan convertir a Ucrania en enemiga eterna de Rusia, haya dejado víctimas. El pasado abril, el canciller ruso había afirmado que Moscú nunca reconocerá a un gobierno que elimina a su propio pueblo, refiriéndose al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y su gente. Es más, en mayo también Lebrou burgió a Zelensky a ordenar a los grupos radicales ucranianos a detener la violencia contra los civiles a fin de propiciar las circunstancias para la paz. Ahora, Zelensky también puede traer la paz, si deja de dar órdenes criminales a sus batallones, les obliga a dejar ir a todos los civiles y cesa la resistencia, resaltó. Esto ocurrió, mientras que, tras el lanzamiento de la operación rusa en Ucrania, el Kremlin una y otra vez ha asegurado que su misión es lograr la desmilitarización y la desnasificación total de su vecino con el fin de garantizar la seguridad de la población civil, así como asegurar que, de Ucrania no lleguen amenazas a la Federación Rusa. Muy bien amigos, hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que haya sido de su agrado este video, espero que se suscriban a nuestro canal y espero que nos sigan en nuestra fanpage, estaré dejando el link en la descripción del video, eso sería todo y hasta la próxima.